Queridas amigas y amigos fristas, el motivo de este mensaje es comunicarles que el día de hoy Mariana y yo presentamos nuestra renuncia a la dirigencia del Organismo Nacional de Mujeres Fristas. Y no podemos decir adiós sin antes agradecer de todo corazón la confianza que las mujeres fristas depositaron en nosotras hace dos años y medio, al conferirnos el gran honor de encabezar los trabajos del hombre. Confianza a la que durante este tiempo buscamos corresponder con todo el compromiso y pasión posible. Para ambas esta ha sido una de las más grandes distinciones y experiencias dentro de nuestra carrera pública y política en la que fuimos parte junto con todas ustedes de cambios históricos que logramos en la agenda de género en nuestro país. Pero también dentro de nuestro propio partido al haber logrado incorporar en nuestros documentos básicos el principio de paridad, de igualdad sustantiva, lenguaje incluyente y un compromiso irrenunciable del partido por erradicar la violencia política. Gracias a su confianza, su participación y pasión que imprimieron a las tareas del OMPRI, logramos capacitar a más de 30 mil mujeres en las 32 entidades federativas. A través de los procesos de formación del OMPRI preparamos a mujeres jóvenes, adultas mayores, mujeres indígenas, a miles de candidatas PRIistas y promovimos espacios de formación continua para candidatas electas y servidoras públicas PRIistas. Nuestra gran gratitud con las instituciones académicas y los y las expertas con reconocimiento nacional e internacional que se sumaron a nuestros procesos de capacitación. También fue por ustedes que el OMPRI y el Instituto Reyes Heróis, de la mano de la dirigencia nacional, fundamos la Escuela Nacional de Mujeres Pristas, la primera en su tipo en el país que ningún otro partido político tiene, la cual ha ganado premios y reconocimientos internacionales de los cuales nos sentimos muy orgullosas. Hoy, las casi 23 mil alumnas de la primera y segunda generación de la OMPRI dan testimonio de este esfuerzo titánico que es congruente con el compromiso que asumimos de trabajar incansablemente por el empoderamiento y participación política de las mujeres. De manera muy especial, queremos agradecer de corazón la entrega y la confianza de las dirigentes del OMPRI y de las directoras de la Escuela de Mujeres en todas las entidades federativas. Ustedes fueron nuestras grandes aliadas y motor que dio impulso a las tareas del OMPRI. Agradecemos también a las coordinadoras nacionales y regionales, a las consejeras consultivas y a las dirigentes femeniles de los sectores y organizaciones de nuestro partido. A todas ustedes, de manera genuina, les decimos gracias por su guía, acompañamiento y solidaridad permanentes. Así también agradecemos con el alma a nuestro equipo de trabajo. Sin ustedes, hubiera sido imposible lograr todas las metas que nos propusimos en estos dos años y medio de trabajo. Vimos muestra de que las mujeres sabemos trabajar en equipo y que lo más importante es identificarnos como mujeres PRI, porque ese es nuestro más grande orgullo e identidad. Las invitamos a seguir trabajando con esa gran pasión que les caracteriza por las PRIistas y por todas las mexicanas. Cuenten siempre con Mariana y conmigo como sus amigas y aliadas. La causa nos une. Finalmente, le deseamos a la dirigencia del CEN del PRI, encabezada por Alejandro Moreno y Carolina Vigiano, el mayor de los éxitos, convencidos de que sus acciones nos llevarán a recuperar la confianza ciudadana y encabezar nuevamente las preferencias electorales. Muchas gracias.